Regresamos una vez más hasta la ciudad de Aranjain para ver cuál es la situación con los disturbios que se están llevando a cabo en estos momentos. Giovanni, adelante, cuéntame. Bueno, Hilda, perdón, en esos momentos la situación sigue bastante tensa. Aquí a este lado sigue el grupo Antimotín, alrededor de unos 60 ahora elementos de la policía. De este lado, justamente a mi espalda se encuentran varios negocios que fueron dañados debido a esta manifestación. Algunos de los negocios sufrieron daños como las ventanas fueron rotas. De este lado, Frank, por favor, se encuentra otro grupo de manifestantes que ya están siendo advertidos que si no salen de la zona van a ser detenidos. Nosotros fuimos testigos de por lo menos unos ocho arrestos. La policía les advirtió en varias ocasiones que salieran del área, sin embargo, no hicieron caso a estas órdenes. Por este lado se encuentra un complejo de apartamentos donde han entrado algunos manifestantes para huir de las autoridades. Ellos ya han ingresado para tratar de detener a estas personas. Sin embargo, la situación, como les menciono, ahorita sigue bastante tensa. Nosotros, por supuesto, nos vamos a mantener aquí en el epicentro de la noticia, mientras que esto esté registrándose en vivo y en directo desde Anaheim. Giovanni Rivera Huerta, regresamos con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Giovanni. Mucho cuidado, están prácticamente en el epicentro de toda la actividad policial. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.